A través del jefe del V Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM, Alberto Magno Domínguez Sánchez, el 27 y 28 de septiembre de 2022, se reunió con productores y representantes de cooperativas cafetaleras con el fin de escuchar planteamientos y desarrollar acciones que garanticen un ambiente de seguridad, tranquilidad y paz para el levantamiento de la cosecha cafetalera del municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa Caribe Sur, y del municipio de Boaco, departamento de Boaco. Durante la reunión se manifestó que el ejército de Nicaragua continuará desarrollando de manera sostenida el plan de protección y seguridad a la cosecha cafetalera y el plan permanente de seguridad en el campo. Nos encontramos hoy reunidos con nuestro coronel jefe del V Comando Militar en Huigalpa para ya dar inicio a lo que va a ser la apertura de la cosecha cafetalera 2022-2023. Hoy pues estamos coordinando ya nuestro trabajo para asegurar que nuestros productores, nuestros socios de la Unión de Cooperativas Tierra Nueva y productores individuales no tengan problemas de avijatos, no haya problemas de delitos en los cafetales, no haya robo de café.